Hola, soy Alba Sánchez, estudiante del grado de Trabajo Social en la Universidad de Valencia. En esta ocasión hablaremos sobre la diferencia entre transferencia y transmisión de conocimientos a la sociedad. Explicaremos brevemente las funciones de las universidades, su papel esencial y la diferencia entre transferencia y transmisión del conocimiento. Acompáñame en este viaje hacia el entendimiento. Las universidades cumplen tres funciones principales, la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. La docencia implica la transmisión del conocimiento existente a través de la educación y el aprendizaje. La investigación es el motor que genera nuevas capacidades, mientras que las transferencias aplican este conocimiento en la sociedad para su desarrollo y progreso. El papel de las universidades va más allá de la mera transmisión. Son centros activos de producción y difusión del conocimiento científico, además de ser motores de innovación en la economía. Las interacciones entre las universidades y otras entidades, como las empresas, son fundamentales para el éxito del proceso innovador y el desarrollo económico. Es importante distinguir entre la transferencia y la transmisión. Mientras que la transferencia busca incorporar el conocimiento a una cadena de valor, la transmisión materializa las capacidades en publicaciones científicas, actividades de divulgación o docencia, sin necesariamente perseguir un retorno económico directo. Gracias por ver el video. Mambo bien. Gracias por ver el video.